Después de tomar, yo ya no me callo Si quieres bailamos, que bailando yo no fallo Siempre que te veo, siempre te detallo Y dime bebé, si quieres vamos con medallo Siempre haces, que te besé Recuerdo aquella noche, que te besé Cuando se ven tu mente, que es lo que ves Un beso de esa boca, quiero que me des Háblalo, que bailamos pegadito Si te gusta, dime que yo me quito Quiero probar ese cuerpito esquisito No me importa que sí sea un poquito 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 No me importa que sí sea un poquito